Bueno, muy contentos de estar acá hoy compartiendo con toda la comunidad, no solamente con los jóvenes de los colegios, con niños esta mañana. Son 101 años de historia y en estos 101 años le hemos pedido también desde el Senado al Gobierno Nacional que escuche el clamor de los barranqueños, el tema de la paz, de la violencia en este territorio y hoy muy conmovido con cada uno de los actos culturales de cada colegio que ha preparado con mucho amor. Para toda esta gente y para Barranca Bermeja en un día tan especial para este territorio.